Estoy vivo Igual que Lázaro Resucitado Capítulo 114.5 de Bungo Stray Dogs Manga Resurrección 2ª parte Empecemos Después de que Dazai Osamu extrajese el cadáver de Fyodor Dostoyevsky Del helicóptero accidentado con el fin de acallar aquellas dudas que lo carcomían Pasó seguido a darle la vuelta y sorpresa Lo que veía ante sus ojos no era a Fyodor Dostoyevsky Más bien el cadáver de un desconocido Allí las dudas comenzaron a aumentar Las preguntas comenzaron a nacer Y más que todo un claro enojo en el rostro de Dazai Por otro lado volviendo con Sigma Quien había visto la ejecución de Fyodor Dostoyevsky Él aún no comprende lo que está sucediendo Recordemos que Fyodor antes de que perdiese la vida Él había tosido un cúmulo de sangre El cual había caído en el rostro del guardia Y desde ese preciso instante las cosas se pusieron muy interesantes Debido a que el guardia empezó a tener comportamientos erráticos y muy extraños Lo que está asustando a Sigma Volviendo ahora a Merso con Dazai ya un poco más calmado En donde él está poniendo las cosas en orden y reflexionando sobre lo sucedido Dazai había notado durante la carrera de la fuga de la cárcel Que Dostoyevsky estaba un poco frenético ¿Por qué Fyodor sabía muy bien que iba a morir sí o sí? ¿Pero cómo? Fyodor Dostoyevsky ya presentía que su muerte estaba cerca Y él sabía que podría morir en manos de Dazai Osamo O del veneno que se había inyectado Sin embargo, según Dazai el objetivo final de Fyodor Dostoyevsky fue morir en manos de un vampiro Dazai sigue hablando y dice que ahora comprende todo el plan de Fyodor Dostoyevsky Y que ahora Fyodor Dostoyevsky ha llevado a todos en uno de los más horribles escenarios posibles Dazai sale corriendo hacia la sala de control para comunicarse con Rampo Y Chuya pide explicaciones sobre lo sucedido Dazai explica que la condición para activar la habilidad de Fyodor Dostoyevsky ya se ha cumplido Y es ser asesinado Chuya pide que sea más claro Como se sabe, quien había terminado con la vida de Fyodor Dostoyevsky Fue el piloto del helicóptero, quien era un vampiro Sin embargo, él no lo había hecho por su propia voluntad Sino que recibió órdenes de otra persona, quien lo controla En otras palabras, Bran Stoker, el rey de los vampiros Quien sí tenía intenciones de acabar de una vez por todas con Fyodor Dostoyevsky Y es por eso que Fyodor cambió de cuerpo La razón por la que él dejó que lo arrestaran como si nada Era para activar su habilidad Ya que la habilidad de Fyodor Dostoyevsky, según Dazai Es subsumir a la persona quien acabó con su vida Para luego convertirse en el siguiente Fyodor Dostoyevsky Ahora nos vamos hacia el aeropuerto en donde nos encontramos Con Bran Stoker acompañado por Aya Bran Stoker está observando a un moribundo Oshifukuchi A quien lo reconoce como su archienemigo También tenemos la presencia de Fukuzawa y de Teruko De repente, Bran comienza a sentir que algo no va bien con él Y sin pensárselo dos veces Aparta de un empujón a Aya y le grita que huya Bran Stoker comienza a gritar de dolor Su piel comienza a desgarrarse volviéndose tiritas Y mientras más se desgarra Pareciese que una cabeza se estaba asomando Una cara de un conocido Y una vez que la piel se ha caído Aparece el rostro de Fyodor Dostoyevsky Una presencia que comienza a aterrar a los presentes Preguntándose qué es lo que está sucediendo en esos momentos Fyodor saluda como si nada a todos ellos Y sin perder tiempo salta hacia Oshifukuchi Fukuzawa trata de detenerlo Pero Fyodor le amenaza con apuñalar a Oshifukuchi Si se atreve a hacerlo Fukuzawa se detiene Pero Fukuchi le pide que lo detenga Sin embargo el estado anímico de Fukuzawa Está jugando en contra Entonces Fukuchi se lo pide a Teruko Y ella sin dudarlo se abalanza contra él Fyodor con toda la calma del mundo Dice que ya han tomado su decisión Así que procede a atravesar la espada sagrada Solo Slefni en el cuerpo de Oshifukuchi Luego aparece frente a Fyodor Dostoyevsky La espada Amenogosén Rampo desde muy lejos grita que lo detengan Porque una vez que Fyodor Dostoyevsky Apuñale a Oshifukuchi con la espada Amenogosén Provocará una singularidad tripolar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.